Día con día No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Ahí te voy a esperar, hija Y con ganas sin ir a los de allá Día con día extraño yo tu voz Siempre te llevo, amor mío A dónde voy Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Gracias por ver ¡Gracias! Gracias por ver el video.